Bueno, el pobre Zapatero no solamente dijo que había firmado un acuerdo para que los rusos y los españoles se pongan a follar, sino que se han dormido. El otro representan tesis que hemos visto, están dentro del catálogo de recetas incluidas ¡José Luis! ¡Despierta! ¡Despierta! Pobre Zapatero, a mí me cae bien. Bambi. Bueno, y esto es graciosísimo, este numerito de humor. Ríanse conmigo, por favor. Dígame, ¿qué le trasle? ¡Aunas y no ni! ¿Cómo? ¡Aunas y no ni! Perdone, no le... ¡Aunas y no ni! N y F... O, N y N Ñ... N y N, F Vale, bien, va, va bien, va bien, bien. Pasemos a otra prueba. Vale, bien. Pues, dígame, por favor, la última fila de letras. Pienso que lo que a usted le vendría bien sería ponerse unas gafas. Iba a mejorar mucho. Pruebe con estas. Ahora sí, joder, ya era hora. K, M, B, G, Z, Ñ. O sea, ahora me sale perfecto. Lo único es que están un poco sucias. Te quedas como... como Dios. Bueno, para terminar Yo quiero seguir en el programa Yo no me quiero pelear con La Mega Yo me divierto haciendo este programa Y ojalá que ustedes también Pero anoche y antenoche les dije la verdad Que en La Mega me han dicho Tienes 30 días Y en 30 días te vamos a decir si sigues o no Eso es un ultimátum Y me dijeron que no les gustaba este formato Que el programa está en crisis Que yo estoy haciendo las cosas mal Y yo no estoy de acuerdo A mi me encanta este formato Estoy orgulloso de mi equipo Creo que estamos haciendo un buen trabajo Y que a la gente le gusta Pero ahora la gerencia de Cana se ha molestado Porque yo dije la verdad Entonces no solo me amenazan con despedirme Sino ahora me amenazan con despedirme Por haber dicho que me han amenazado Que me van a despedir Entonces ya son muchas amenazas Señores de La Mega Yo no soy un hamster No soy una mascota amaestrada No soy un robot o un zombie Yo le digo a la gente lo que pienso y siento Y entonces yo quiero seguir Y no quiero pelearme con ustedes Pero trátenme con un poquito de cariño Y si nos tratamos con cariño seguro que llegamos hasta julio Gracias, buenas noches